Vengo a darte el corazón No quiero que vayas a hablar Te quiero explicar lo que te quiero dar Escucha ya mi sola voz Te quiero enseñar que yo te quiero dar mi corazón Te quiero explicar mi amor No hay nadie que vaya a ocupar Escucha ya mi voz Entiende que el amor Te quiero por los dos amor Y quiero yo mostrar Que yo te quiero amar mi corazón Quiero saborear tu amor Quiero sentir tu calor Escucha ya mi voz Entiende corazón Tú eres mi adoración Te quiero yo besar Te quiero yo amar Corazón Corazón Quiero saborear tu amor Quiero sentir tu calor Escucha ya mi voz Me entiende corazón Tú eres mi adoración Quiero saborear tu amor Quiero sentir tu amor Quiero sentir tu calor Quiero sentir tu calor Quiero sentir tu calor Escucha ya mi voz Quiero sentir tu amor Quiero sentir tu amor Quiero sentir tu amor Gracias.